Hola, bienvenida, bienvenido, yo soy Giovanni y en este video quiero presentarte un servicio gratuito que te permite de convertir cualquier foto o imagen en un diseño vectorial Lo early del servicio lo vas a encontrar abajo del video Esta es la ventana iniciante del servicio Pero primero vamos a cambiar el idioma Yo voy a ponerlo en español Entonces hago clic en corrispondencia de la bandera española Así como te estoy mostrando Ok, ahora primero vamos a subir una foto o la imagen que queremos convertir Ok, aquí el servicio te dice que los archivos admitidos que son JPEG, son GIF, PNG tiene el tamaño máximo que tiene que tener la imagen Entonces, primero vamos a subir una foto simplemente haciendo clic en este botoncito Ahora busca en tu computer la imagen o la foto que quieres insertar Una vez que la has elegida, la seleccionas haciendo clic con el botón izquierdo del mouse y después haces clic en abrir o directamente doble clic sobre la imagen Así como te estoy mostrando Ahora espera que se cargue en el servicio Aquí puedes ver la imagen original y aquí la vista previa de la imagen Cada vez que hace un cambio en automático el servicio te va a mostrar la vista previa Vamos a poner un color Por ejemplo, vamos a poner un color rojo Ok, una vez que lo has elegido haces clic en el botón Shows En automático puedes ver la vista previa Aquí hay otro detalle Por ejemplo, vamos a poner fuerte Ok, y aquí hay otro filtro Vamos a ver esto ¿Qué tal? No me gusta Vamos a poner esto Ok Una vez que está satisfecho haces clic en el botón descarga imagen Ahora busca en tu computador la posición donde quieres guardarla dale un nombre Ejemplo 1 Y después haces clic en guardar Ahora tienes solo que esperar que la descarga termine Ok, una vez que la descarga termine vas a abrir el file para ver si está satisfecho Muy, muy simple Después aquí puedes usar el código para compartirlo con HTML Bien, por este video es todo Espero que te pueda servir Si tienes problemas o dudas puedes tranquilamente escribirme y voy a responder a todos Espero que te escribes a mi canal que sea Facebook o YouTube Bien, por este video es todo Nos vemos pronto Que tengas un día una buena noche ¡Chao!